Hola a todos youtuberos, soy yo de nuevo su buen amigo OGSSJ4 Hoy les quise traer un vídeo distinto, si como dice el título les vengo a contar un Kedipasta Pero una cosa antes de empezar como es mi primer Kedipasta por favor sean discretos en sus comentarios porque es la primera vez que agosto esto xe Muy bien comencemos Yo recién salía del colegio agotado y un poco emocionado por llegar a mi casa para hacer mocks, dormir, etc Pero me doy cuenta que me gasté todo mi dinero en la cafetería de mi colegio Ahí empezaba lo malo así que no me quedo de otra que caminar a mi casa Después de caminar un buen rato me di cuenta que todo se tornaba nubiloso y había cada vez menos personas en la calle No le tomé importancia así que seguí mi camino Al llegar a mi casa encontré la puerta abierta así que me dije a mi mismo Que de seguro mi mamá y mi papá a la hora de salir de la casa se despistaron y dejaron la puerta abierta Así que como si no fuera nada entré a mi casa dejé mi maleta y de frente a mi laptop Para ser mod pero por un destruido mío mod de mi disco de Dragon Ball al suelo cerrando Yo desesperado por querer entretenerme fui a la tienda más cercana a mi casa la cual vendía juegos de Willy de Playstation 2 Fue tranquilo me acercé al recepcionista que por cierto tenía una cara un poco macabra Y le pregunté si le quedaba algún juego de Dragon Ball para oír el saco de su estante Rápidamente el juego como si ya lo hubiera estado esperando y le pregunté que cuánto estaba el juego Y me dijo es gratis con la condición de que lo que una vez empezando a jugar no podía dejar de jugar Hasta derrotar a todos los opentes y que no lo devolviera si presentaba alguna falla o error Yo con cara de asustado salí de la tienda creyendo que bromeaba Viéndolo lejos al señor con una sonrisa como si desde hace tiempo hubieran querido librarse de este disco Yo inconsciente de lo que pasaba me fui alegre a mi casa y al llegar puse el disco en mi laptop Y parecía todo normal hasta que empecé a jugar duelo En vez de que diga están listos a jugar desia, listos para morir me asusten mucho Intente poner pausa pero no podía así que tuve que empezar a pelear Y al lanzar rayos de energía y al derrotar al oponente le salía mucha sangre como si el verdad hubiera muerto Así que intenté apagar mi laptop y no podía seguir aprendida y saque el disco Seguía igual de la nada mi celular empezó a sonar con una voz que decía que no intentara escapar del juego Que lo tenía que terminar si o si de lo contrario me mataría y que si perdía el juego de igual manera pasaría Yo muy asustado seguí jugando y al llegar al último personaje que era Gogeta SSJ4 me asustó un poco Porque de todos los personajes este se veía más adicto y poderoso Además yo de igual manera tenía Gogeta SSJ4 pero me era muy difícil esquivar su ataque Si casi al final de la batalla los dos teníamos los poderes al límite y la vida de dos barras Así que la computadora me lanzó a lo lejos el Big Bang Camemea por cien Yo me quedé inmóvil con la única opción de hacer lo mismo y empezar yo a chocar los poderes Pero aunque el tiempo pasaba no se decía quien era el que ganaba el choque Al parecer el poder tenía que llegar hasta lo con él Para que termine no con lágrimas en los ojos Y por mi ver sangrando y mis ojos rojos por tanto juegarme arme de valor Y pulse la arriba, abajo, izquierda y derecha lo más fuerte que pude llegar Al terminar el juego desea con marcas de sangre en la pantalla Te salvaste esta vez pero la próxima no tendrás tanta suerte Y me desperté de la nada resultaba que todo este tiempo estaba dormido y estaba soñando Y vi en mi cama y ahí estaba el juego así que lo agarré lo rompí y lo borré Y mi celular sonó con una voz diciendo Niño tuviste mucha suerte y se colgó Y muy bien amigos ese fue mi credipasta Espero que les haya gustado Y no se olviden que inscríbanse, like y me gusta Hasta la próxima los saluda el objeto SSJ4K